Me toca esta otra pequeña intervención aquí, 8 minutos. Voy a tratar de cumplir el mandato. Sí, este libro es un libro que es fruto de 5 años y medio de trabajo. Los que están acá, que son mis asistentes de la clínica, primero quiero agradecer a todo el equipo que tengo en la clínica, que me han colaborado, que están aquí en el libro. A mi señora, que ha sido el soporte, la motivación, a mi hijo que me ha colaborado también, él está aquí, su nombre como colaborador. En fin, este libro es un producto que de esos 5 años y medio, ah, Octavio, no son 4 años, son 5 años y medio, y ha sido para mí, para mí ha sido un trabajo bastante duro, porque en la práctica mía tengo muchos pacientes que acuden, prácticamente veo unos 10.000 pacientes al año, entre los pacientes he escrito este libro, y cuando ya la tenía la cabeza caliente de este libro, me ponía a hacer poesías. Entonces ha sido una dinámica bastante dura, pero sí muy aceptada y comprendida por mi esposa y mi hijo, y todos los que me rodean. Este libro, primero, quiero agradecer a la directiva de este 11º Objetivo Hispano del Libro, al haberme otorgado esta distinción, que me honra mucho, y quiero dedicarle este libro a mis pacientes, a quienes enferman y a quienes acuden a mi clínica, y a todos los que van enfermos a cualquier parte del mundo. En el encuentro del paciente frente a su médico, con el afán de resolver el problema de salud, el paciente tiene fe en su médico, y se une a él en la lucha frente a ese enemigo común, que es la enfermedad, la que nos puede llevar a la ruina, a la bancarrota, al desespero, al martirio, al aislamiento permanente, o lo peor, hasta la muerte. El médico siempre debe estar en esa batalla permanente para derrotar la enfermedad, para disminuir el sufrimiento del dolor del individuo, y para dar esperanza en esa anhelada cura. El médico debe anticiparse al dolor del enfermo y evitarle su sufrimiento. Ambos deben ser partners en esa lucha, en el diagnóstico, sufrimiento, tratamiento, etc. Y el enfermo está con su padecimiento, buscando cómo resolverlo, y el médico al lado de él, en el otro aspecto de la figura, tratando de curar al paciente de esa enfermedad que lo aflige. Es así que, en ese sentir día a día con los pacientes que yo atiendo, surgió esa motivación de escribir este libro. En mi diario Vivir en la Práctica, por casi 20 años, aquí en Houston, donde soy depositario del privilegio, fruto de un trabajo esmerado, creo yo y merecido. Tengo ese privilegio de tener a los pacientes, y les agradezco ese privilegio que me otorgan a mis pacientes. Pienso que el sistema que yo trato de exponer en este libro y proponer en el libro La Cura, es un sistema bastante más justo, bastante más, diría yo, adecuado para la situación que estamos viviendo en este momento. Estamos en una crisis de salud, estamos en plena instalación de la reforma de salud de Obama, y por eso es que este libro también ha llegado en un momento exacto y preciso en esta crisis de salud. El sistema que yo he soñado aquí, y he utilizado, es un sistema universal y equitativo, y democrático. Por eso en este libro convoco y hago un llamado a la motivación, a la acción de todos, de todos ustedes, de toda la gente, de todas las comunidades, sin distinción de raza, de creo, sin problemas de conflictos, en opiniones sobre la reforma o no reforma de la salud, porque realmente la salud tiene que ser de todos, es un derecho de todos, y tenemos que buscarla con organización nuestra primero, de ahí de partir. En este libro veo ese punto de clave, para organizarnos en las comunidades. Este libro es un emplazamiento, una cruzada de salud para todos, desde los hogares, las familias, los barrios, las ciudades. La cura es una declaratoria de guerras contra el enemigo común, que es la enfermedad, que no respeta ni edad, ni condición social, política o económica. Si los países se trenzan en guerras, por creencias religiosas, políticas, económicas, y por territorios, ¿por qué no nos comenzamos a organizar en la ofensiva para dedicar las enfermedades que se pueden prevenir? Este libro es acerca de la prevención de las enfermedades. Cuando estamos enfermos, ya a veces se deteriora la salud y acaba uno en un hospital enfermo, y es un mal negocio para la familia, para el Estado, para todos. Sumando a todo esto, el libro, es una guía, es un compendio, donde nos muestra, con datos bien claros, y fuentes fidedignas, las estadísticas, que debemos reconocer, para poder entender. Es un libro bastante complejo, en estadísticas, y datos, de la situación actual, y a veces puede ser un poquito aburrido. Los que quieran comprar el libro, obviamente, es un libro que tiene casi 600 páginas, pero les recomiendo que lean, nomás la introducción, que con la introducción, ya no necesitan leer más nada, pueden darse cuenta, de todo el rollo del libro. En este libro, quiero además, proponer, algunos, puntos importantes, en la reforma, que yo veo, que es necesaria, la reforma, de la medicina primaria. Pienso que podemos hablar mucho, podemos explicarles mucho, sobre este libro, pero es un poquito aburrido, la verdad. El propósito del libro, es cambiar, la situación que tenemos, en nuestros barrios, con pocas clínicas, con pocos médicos, la inequidad, la falta de atención primaria, que es la base, el problema que tenemos, ahora en Estados Unidos, por eso estamos en crisis, no hay salud primaria, no hay médicos primarios, la medicina es más especializada, en los grandes centros hospitalares, donde hay mucha tecnología, donde es extremadamente caro, donde las enfermedades, que llegan allá, ya son enfermedades, bastante avanzadas, siendo que, debían haberse sido prevenidas. Ok, creo que debo concluir acá, agradezco nuevamente, a todos ustedes, por esta, esta honra, que me dan de presentarlo, y por este reconocimiento. Muchísimas gracias. aplausos, 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 aplausos,